Es un trabajo que hemos podido hacer en conjunto con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, con Agustín y con el Gobernador. Estaba en la agenda de la Provincia de Buenos Aires y también debo contar, a mí me tocó asumir el 19 de diciembre en Vialidad y antes de fin de año, el Intendente Cristian Cardoso, acompañado por el Diputado Provincial Juan Pablo de Jesús, que es un amigo a quien quiero y respeto mucho, me fueron a ver para plantearnos el tema de la necesidad de la Ruta 11. Cuando nos volvimos a juntar con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, se fijó como dentro de las dos o tres prioridades fundamentales. Tiene que ver con el desarrollo de estas comunidades, pero también tiene que ver con la seguridad y con la vida de las personas. Y es un proyecto que ha sido largamente soñado y pedido por los intendentes, que son la expresión de las comunidades, y estamos contentos de estar hoy en este lugar. A pesar del frío, pasamos un clima tropical ayer a un clima muy, muy frío hoy, para poder dar reinicio a esta obra fundamental para la Provincia de Buenos Aires, que tenemos la aspiración, la voluntad, y la firme decisión de poder ejecutarla en el menor tiempo posible. Ministro, esta obra tal vez, a diferencia de otras, resulte un poco más complicada por el tipo de terreno, por las características que tiene, ¿qué cantidad de más de dinero va a conllevar la continuidad y la finalización? Bueno, la inversión total que nosotros vamos a encarar es de 6.500 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones los va a poner la Nación, y eso nos va a permitir terminar 150 kilómetros de ruta, que son los tres tramos que ya mencionamos recién. Es una autopista, actualmente una ruta de las que tiene más tráfico de toda la Provincia de Buenos Aires, se calcula que los picos de tráfico en temporada son de 50.000 vehículos por día, o sea que es de las rutas con más tráfico, y también, lamentablemente, con la ruta que tiene más accidentes de tráfico, concentrado sobre todo en el verano y también los fines de semana largo. Así que, como contaba Gustavo, nosotros ni bien asumimos, lo dijo el gobernador recién, era un tema que nos parecía que no podía quedar paralizado como estaba, nos pusimos a trabajar con la gente de Gustavo, con Vialidad Nacional, con el ministro Gatopodis también, y bueno, afortunadamente hoy estamos dando comienzo a una obra que creo, como dije, que no es solo ni para estos municipios ni para los bonaerenses, es para todos los argentinos, porque es un destino al cual viajan turistas de toda la Argentina, es, como dijo el gobernador, un destino de turismo de trabajadores, de gente de sectores medios, y nos parecía que es un derecho que tienen ellos a hacerlo las condiciones adecuadas, con las condiciones de seguridad vial adecuadas, poder viajar tranquilos con su familia cuando puedan descansar. Ministro Guarrieta, hay un tema con la autovía que no estaba en su momento en lo que era la ingeniería de la obra, que era lo que tiene que ver con los desagües, con el tema hídrico, ¿esto está contemplado en esta etapa? ¿En qué porcentaje falta concretar esta obra en general? Está contemplado, sí, lo vimos, increíblemente el proyecto de esta obra no tenía la solución de la parte hídrica, lo trabajamos en conjunto entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, y eso va a estar incluido dentro del proyecto. El grado de avance es muy variable, porque los tramos han tenido distinto avance, nosotros estimamos que, como dijimos, deben faltar técnicamente unos 10 meses de obra, plazo que queremos acortar, y que nuestra intención es reducirlo al mínimo, para lo cual estamos trabajando en conjunto, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y las empresas para determinar esto lo más rápido posible. Arrieta, recién hizo hincapié en algo que me parece que es importante destacar, cuando hablaba de las vidas, ¿no? Ustedes desde Vialidad Nacional, tal vez manejan muchos más números y tienen más conciencia respecto de las vidas que se ha cobrado, la falta de esta obra, que es una obra que se requería desde hace ya muchos años, ¿no? Sí, decíamos que por ahí habían estado soñándola y pensándola a generaciones. Me recordaba Agustín, cuando entrábamos caminando hoy, que cuando se anunció el proyecto en Sánchez de la Ruta 2, digamos, esta región expresaba, y ahora viene la 11, porque viene la interbarniaria y mucha gente de diversos sectores sociales y de todo el país veranean la costa. Bueno, no se ha podido resolver hasta ahora. Es muy importante también, digamos, creo que lo expresó Gabriel, o creo que lo expresó alguno de los gobernadores, esa decisión de decir, no vamos a volver a cometer errores que han tenido un costo en vida, digamos, y esta obra se va a retomar, no vamos a clausurar una obra que ha avanzado el gobierno anterior, sino que el Estado debe tener el valor y la capacidad de entender que primero están los vecinos, están las comunidades, están las vidas, están aquellos que día a día transitan por la ruta. Señor Ministro, ¿ya hay fecha estipulada justamente para el reinicio de las obras? El reinicio nosotros lo queremos hacer cuanto antes, depende de la cuestión más técnica, cada frente de obra, cada obrador, las empresas por supuesto tienen que hacer el acopio de materiales necesario, traer la maquinaria, los trabajadores, hay que establecer todos los protocolos de trabajo, porque estamos en un momento de COVID, con lo cual hay algunas dificultades técnicas mayores que las que podría tener una empresa en otra situación, pero, digamos, la indicación nuestra y la intención que tenemos junto con Vialidad Nacional es que el comienzo sea este mes, este mismo mes. Lograda esta continuidad de la Ruta 11 ya oficializada, ¿cuál es la otra prioridad que el Intendente Cardoso le lleva cada vez que lo va a ver? Bueno, tenemos muchos temas, ¿no? Tenemos muchos temas que venimos hablando con el Intendente, hay cuestiones municipales, después cuestiones de agua y cloacas, tenemos pendiente también la continuación de la 11 hacia el sur, que también es un tema que está pendiente, hay mucho trabajo para hacer, te diría, en todos los ámbitos, al menos de nuestro Ministerio, en vivienda, agua y cloacas, temas hidráulicos, temas viales, hay mucho trabajo por hacer, por suerte, ¿no?